Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Hoy os traigo un pequeño tutorial para seguir mejorando como desarrolladores en Android. Hoy aprenderemos a instalar en nuestro dispositivo físico Android una aplicación que estemos desarrollando con Android Studio. Esta es una posible configuración que debemos conocer ya que en el momento que nosotros conectamos nuestro smartphone a Android Studio no lo va a reconocer por defecto. Únicamente nos va a dejar ejecutar la aplicación en el emulador configurado. ¿Queréis conocer cómo configurarlo? Pues comenzamos a picar. Como os decía, por defecto en el momento que nosotros queremos ejecutar una aplicación en Android Studio, este no nos dejará ejecutarla en nuestro smartphone, en nuestro dispositivo físico. Únicamente nos dará la opción de hacerlo en el emulador o emuladores que tengamos configurados en ese momento en Android Studio. En muchos casos, debido a que el emulador consume muchos recursos y si nuestro equipo no tiene suficiente potencia, puede ser muy aconsejable desarrollar utilizando en vez del emulador de Android Studio nuestro Android físico. Para ello tendremos que seguir unos pequeños pasos para que Android Studio nos los reconozca. Así que lo primero que vamos a hacer es abrir un proyecto en Android Studio que ya tengamos creado. El proyecto que voy a utilizar es aquel que hemos creado para el curso en el que estamos aprendiendo a desarrollar aplicaciones en Kotlin desde cero y para principiantes. Si no lo has visto, te dejo la primera lección por aquí arriba. Si abrimos dicho proyecto y queremos ejecutar la app, ya sabéis que tendremos que pulsar en el botón Play o en el botón del Back para instalar así nuestra app en modo normal o en modo depuración. Si por ejemplo pulsamos Play, lo que veremos es la siguiente pantalla. La pantalla de selección de dispositivo en el que vamos a instalar nuestra app. Vemos que tenemos dos grandes grupos, el Connected Device, que son los dispositivos físicos que tenemos conectados a nuestro equipo y los Virtual Device, que son los emuladores. En mi caso, como ya sabéis, tengo dos emuladores creados, pero lo que nos ocupa en este tutorial es ver cómo nos puede aparecer en Connected Device nuestro smartphone. Para ello lo primero que tendremos que hacer es conectar nuestro dispositivo Android físico a nuestro equipo. Para ello en mi caso voy a utilizar este USB y voy a conectarlo. Ya veis que aunque lo conecte y tenga mi dispositivo desbloqueado, en este listado de Connected Device no aparece mi Xiaomi. Esto es porque aún no hemos realizado la configuración. Para que aparezca en el listado lo primero que tendremos que hacer es irnos a Ajustes. Si nos vamos a la app de Ajustes nos tendremos que desplazar a la sección donde dice Información del teléfono. Es la pantalla donde nos dice el modelo de teléfono que tenemos, la versión de Android, etc. A continuación lo que haremos será buscar en este estado el Build Number, es decir, la versión que tenemos de nuestra capa de la versión de Android actual del dispositivo. En el caso de los Xiaomi el Build Number viene representado como la versión de MIUI, ya que es esta capa de personalización que Xiaomi aplica sobre la versión de Android. En el momento que hemos encontrado esta versión tendremos que empezar a hacer pulsaciones sobre ella. Si os fijáis estoy pulsando y ya dice que nos queda 3, 2, 1 y un paso para ser desarrolladores. En este momento se han activado las opciones de desarrollo de nuestro dispositivo físico Android. Si volvemos hacia atrás y entramos en los Ajustes veremos que tenemos una nueva opción que se llama Opciones de Desarrollo. Lo que tendremos que hacer será activar estas opciones y aceptar. Las opciones de desarrollo lo que nos permiten es configurar diferentes elementos de nuestro Android para realizar así diferentes test. Entre estas opciones podremos por ejemplo disminuir la velocidad de nuestra conexión a internet o habilitar los logs, así podremos probar nuestra aplicación en diferentes entornos. De todas formas veis que hemos habilitado las opciones de desarrollo pero aún no aparece nuestro dispositivo entre los Connected Devices. Ya que nos falta un último paso. Nos tendremos que ir a la opción Depuración y al apartado Depuración por USB. Activamos esta opción y aceptamos. Y en este momento ya veis que en Connected Devices aparece mi Xiaomi Redmi Note 3. Hecho esto y una vez que ya nos aparece nuestro dispositivo físico en Connected Device tendremos que activar una última opción que es la de instalar vía USB. De esta forma permitiremos que Android Studio por ejemplo puede ejecutar la app en nuestro dispositivo físico. Hecho todo esto voy a seleccionar mi Xiaomi Redmi Note 3 y pulsar OK para que así se comience a instalar nuestra app que ya vemos como aparece aquí en nuestro dispositivo físico. Y aquí la tenemos ya se ha ejecutado e instalado nuestra app en el Redmi Note. Así que ya veis que con estos sencillos pasos podremos ejecutar las aplicaciones de Android Studio en cualquier dispositivo físico que tengamos en casa. En muchos casos esta es una opción muy recomendable ya que nos dará una sensación mucho más real a la hora de probar y ver como luce nuestra app. Y siempre sin olvidar que libraremos de mucha carga a nuestro dispositivo físico ya que en realidad el emulador de Android consume bastantes recursos. Como siempre si os ha gustado este tutorial enseñadme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, darle un like al vídeo y suscribiros al canal si no lo habéis hecho y recordar de activar la campanita para que así YouTube os notifique con todos los vídeos que voy subiendo. Y si aún queréis ayudarme más compartir este vídeo para que llegue al mayor número de personas. Recordar que podéis seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba MoureDev o en mi página web moureDev.com. Dejarme por comentarios si ya conocíais esta opción a la hora de instalar aplicaciones desde Android Studio o si os queda cualquier duda yo os la responderé lo antes posible. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este tutorial. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra Hackerman!